¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿No? ¿Quieres tomar? ¿Qué? ¿Fue el cumpleaños de domingo? Ah, ¿va a cumplir años del domingo? ¿Estamos una mañanita? ¿Estamos una mañanita? ¿Estamos una mañanita? ¿Está lo que? Esta la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció ¿Qué le voy a decir? No suelta el taco usted don Pedro No suelta el taco ¿Ellas hicieron que se me atrolla el tomario? Váganle otro Ese taco Ese taco ya está más duro ¿Sopero? 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 Gracias, gracias Hijo de la... La clásica La clásica Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Llegamos Gracias a todos Vamos Vamos Llegamos Llegamos Los sacos ¿Queréis votar? ¿Quieres votar? Yo quiero votar ¡Suscríbete al canal!